de la vía. Entrevista al día con Hernán Higuera. Seis cuarenta y cuatro minutos coordinando acá con la producción. Estábamos averiguando si ya se habilitó la vía en el sector de la pradera, la Eloy Alfaro y Diego de Almagro. Martín, la información, ¿Cuál es? Así es Hernán, en este momento la agencia metropolitana de tránsito informa que la vía está habilitada en el sector de la pradera, en la avenida república exactamente, y Diego de Almagro, los carriles habilitados en todos los sentidos después del accidente de tránsito registrado esta madrugada, donde tres personas resultaron heridas, según nos confirmó el comandante de los bomberos, Esteban Cárdenas de Hernán. Así es, lamentable el accidente, circulen con cuidado siempre, no está por demás bajarle la velocidad un poquito, sin nada de multa, sino por conciencia propia. Seis cuarenta y cinco, el cero nueve ocho, nueve, 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 noventa y ocho, diecinueve, habilitado para ustedes. La Asamblea Nacional anunció que no acatará la decisión de un juez que dispuso reactivar tres juicios políticos a ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo. A la par del anuncio, el ministro de gobierno, Arturo Félix, dijo que este es un día triste para el viejo Ecuador y para que ellos, aquellos que estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana en el país. Emilio Suárez, ¿Qué tal? Muy buenos días. Él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está Emilio? Buenos días, estimado Hernán, para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con usted este espacio. Muchas gracias. Nueva pugna entre el gobierno y la asamblea por reactivación de juicios políticos que un juez eh al que se le alega la falta de competencia disponga la asamblea que eh retome sus juicios políticos eh auspiciados eh por sectores políticos también por conveniencias evidentemente dentro de la asamblea en la parte constitucional ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que podemos analizar y ver? Sí eh Hernán creo que hay que empezar diciendo y y muy enfáticamente que es lamentable que nuevamente las garantías jurisdiccionales estén involucradas o o en medio de una nueva pugna política que vive el país ¿No? Eh hemos sido eh testigos de que las garantías han mal utilizado los últimos años para distintos fines, algunos más graves que otros, y ahora las garantías nuevamente están involucradas en un proceso de pugna política, esta vez entre la asamblea nacional, y eh la presidencia de la república. Básicamente, eh hemos vivido que eh Guadalupe Llori, eh Cristian Cruz, entre otras personas, han mal utilizado las garantías jurisdiccionales para estos fines. Y básicamente lo que ahora se entiende que un juez del sur de Quito ha resuelto es que se deje sin efecto el archivo de los tres juicios políticos que se archivaron hace unas semanas atrás por parte de la comisión de fiscalización en contra de tres ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo, son el el ex ministro Corral, Arosemena, y Montalvo. Y eh hay que poner un poco en contexto qué es lo que pasó en ese momento. Básicamente, eh los eh se propuso este juicio político acompañado de firmas de asambleístas, algunos de asambleístas por conveniencia política, eso ya quedará a juzgar en la cancha política, retiraron sus firmas de apoyo al juicio político, y lo que hizo la comisión de fiscalización inmediatamente es archivar ese juicio político. Cuando se entiende, y al menos es parte de la discusión de esta acción de protección, que la proponente nunca fue notificada con esta orden de archivo ni con el retiro de las firmas, y además la proponente presentó más firmas. El problema es que la comisión de fiscalización, aparentemente, según se indica la demanda, fiscalía, nunca conoció este nuevo, estas nuevas firmas, y solo ordenó el archivo, y dijo que las nuevas firmas tendrán que ser revisadas por el CAL. Lamentablemente, ha habido actuaciones arbitrarias también por parte de la Asamblea Nacional, no, no hay que eximir de responsabilidad a la Asamblea Nacional, sin embargo, sí es cuestionable la utilización de las garantías jurisdiccionales en este proceso. Se ha dicho por parte de varios colegas del día de ayer que hay un precedente vinculante de la Corte Constitucional, que es la sentencia ciento veintidós veintidós J.C. barra veinticuatro, que justamente es la que tiene que ver con las medidas cautelares constitucionales que presentó Cristian Cruz, recordemos del expresidente del Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, cuando él estaban siguiendo un juicio político. Sin embargo, para mí este no es un precedente aplicable a este caso por varias razones. Primero, ese esa acción que fue analizada por la corte era una medida cautelar, no era una acción de protección como estamos analizando en este momento. Segundo, esa medida cautelar fue presentada por el interpelado, por el procesado. En este caso, la acción de protección, lo cual es un escenario distinto e interesante, es presentada por la proponente de la acción del del juicio político que no fue o que sus derechos fueron supuestamente vulnerados. Y finalmente, en ese caso, la Corte Constitucional emite un precedente vinculante indicando que las medidas cautelares no proceden en contra de disposiciones de mero trámite de la Asamblea Nacional. Claro. En este caso es discutible si la orden de archivo de los juicios políticos es una disposición de mero trámite. En mi criterio no lo es porque pone fin al juicio político. Entonces, no estamos, en mi criterio, en el escenario de un caso que la corte ya ha resuelto con anterioridad. Este caso tiene sus diferencias. Creo que la corte no se ha pronunciado sobre este caso y habrá que ver eventualmente qué es lo que dice la corte constitucional. Ahora, la sin embargo. La justicia constitucional puede ser usada para resolver temas políticos legislativos. A ver, la corte no ha limitado el que se puedan presentar garantías jurisdiccionales en contra de procedimientos políticos como tal. De hecho, en la sentencia, en la ciento veintidós, la corte dice que no caben garantías en contra de disposiciones de mero trámite de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se entendería que en contra de una resolución de la Asamblea Nacional de un juicio político, por ejemplo, podría presentarse una acción de protección. Eso la corte no lo ha limitado porque finalmente, tal y como dice el artículo setenta y seis de la Constitución, es una disposición que genera derechos o genera obligaciones al al ciudadano. En ese escenario sería perfectamente factible la presentación de una acción de protección o cualquier garantía jurisdiccional que crea la persona que le asista. La corte no ha limitado eso. Lo que sí ha limitado es las medidas cautelares para evitar que un proceso de juicio político continúe en su sustanciación. Sin embargo, estimado Hernán, lo que usted comentó al inicio es más lamentable aún y nuevamente se ven perjudicadas las garantías jurisdiccionales en este escenario porque ayer hemos sido testigos que la Asamblea Nacional a través de varios interlocutores comunicados de prensa, ruedas de prensa y demás, salió a decir que no van a cumplir la disposición de un juez. Insisto, esta disposición del juez podemos cuestionarla, podemos debatirla, pero los problemas jurídicos tienen soluciones jurídicas. En este caso, ¿cuál es la solución? Presente inmediatamente la Asamblea Nacional un recurso de apelación ante la Corte Provincial, pero salir en medios de comunicación una función del Estado a indicar que no van a cumplir una sentencia constitucional es algo realmente grave. Profundiza la el el mal momento que están viviendo las garantías jurisdiccionales en el país y básicamente las las deja en una posición incómoda porque la Asamblea Nacional se está negando a cumplir la decisión de un juez que insisto, nos guste o no, tiene un camino jurídico para ser solventada que es un recurso de apelación. Ahora, detrás de la acción del juez, ¿se puede notar un interés político que lleva a la Asamblea a decir no vamos a cumplir porque bajo ese precepto a futuro cualquier entidad, cualquier persona podría decir lo mismo, ¿no? Sí, a ver, es es evidente que aquí existe un interés político, de hecho, tanto existe un interés político que quien propone la acción de protección es una asambleísta de ADN. Claro. Es evidente que existe un interés político. ¿Y qué hace un y qué hace un juez ahí, un juez de la función judicial, ¿qué hace ahí? A ver, el juez no entra a revisar los intereses, el juez entra a revisar hechos y entra a revisar vulneraciones de derechos. Para mí sí, es absolutamente cuestionable la decisión adoptada por este juez, absolutamente cuestionable, para mí las garantías jurisdiccionales deberían estar lejos del campo político y de pugnas entre funciones del estado, sin embargo, esto va a quedar a discreción de la corte provincial y eventualmente de la corte constitucional quienes deberán manejar el tema. Insisto, no es la solución desde ningún punto de vista en un país que se dice que es un estado de derecho el hecho de que la asamblea nacional se niegue a cumplir unilateralmente una sentencia constitucional. Eso eso también es algo grave y hay que rescatarlo. Es grave que se haya resuelto la acción de protección de esta forma y es más grave aún que la asamblea nacional en vez de interponer los recursos que me imagino que los interpondrá ante la corte provincial, básicamente se niega a cumplir una disposición de un juez. Y en esos dimes y diretes de injerencias o no, de cumplimientos o no, de cómo se activan los los recursos legales, constitucionales, estamos entrampados como país hace mucho rato con este tipo de temas. Doctor Emilio Suárez, le agradezco mucho por ayudarnos a entender esto que está pasando y nos quedamos con con la parte legal en las que tanto instituciones, ciudadanos, y autoridades debemos cumplir. Muy gentil. A las órdenes, Germán. Muchas gracias. Emilio Suárez, abogado constitucionalista aquí en Notimundo al día. Seguimos con más información.